Para mí es un honor estar acá, estar en esta fiesta del trabajo, de la producción, estar en este lugar donde los mendocinos muestran que un desierto se puede convertir en un lugar de producción, así que muy contenta. Bueno, hasta ahora son abstractas, hay que concretar, las cosas empiezan a verse cuando se concretan, porque si se van a anunciar de acá a 20 días, a 20 días más, bueno, hay que ver. Por supuesto, nosotros somos muy amigos de todo este radicalismo de gestión, tanto del gobernador Roddy Suárez, como de Alfredo Cornejo, como de Gustavo Valdés. Vemos en ellos gente con mucha capacidad de trabajo y de cambio. Bueno, la verdad es que venimos participando de forma total en todos los actos previstos, por supuesto, por el calendario vendimial y por sobre todas las cuestiones venimos, bueno, asistiendo a los actos organizados por provincia. Como siempre lo decimos, esta fiesta, la gran fiesta, una fiesta de nivel internacional, que claramente convoca a personas de todo el mundo. Así que es bueno estar en este lugar y es bueno por sobre todas las cosas también remarcar que la vendimia es parte de la matriz productiva de nuestra provincia. Y en ese sentido, nosotros en Malarue, si bien no tenemos la producción de viñas o la producción de vid como el resto de la provincia, pero claramente nuestra vendimia es cuando vemos nacer un chivito en cada corral, cuando vemos desarrollar la matriz petrolera en nuestro departamento, que alimenta prácticamente a la mitad de la Argentina, que no es menor. Porque eso es lo que genera Malarue, eso es lo que genera Mendoza. El 63% del petróleo mendocino y por sobre todo, le diría que casi el 50% del combustible que se consume en el centro de Argentina. Bien, en este marco, si son algunos anuncios y algunas medidas que se van a impulsar, ¿consideras que hay algunas que involucran también un poco la perspectiva que tú contamos? Bueno, en primer lugar, creo que lo más importante fue lo que planteó ayer el gobernador con respecto a la creación de una empresa estatal minera, creo que es fundamental para poder generar mayores riquezas y generar mayor trabajo en la provincia de Mendoza, en el departamento de Malarue. Porque como ustedes saben, hoy tenemos casi 4.000, 5.000 trabajadores en el sur de Mendoza que rondan sus 400.000 pesos de bolsillo y se requiere que la provincia tome estado directo en el lugar para poder también empezar a prestar servicios y que puedan haber muchos mendocinos más contratados en el lugar para mejorarle la calidad de vida. Y eso genera realmente un desarrollo económico porque cuando vuelven, en este caso, ejemplo, si volvieran a las heras y te toca vivir al lado de un vecino que gana 400.000 pesos, el quiosquito gana también mucho más dinero que si el salario es menor. Entonces, es un encadenamiento productivo que se genera, por eso creo que es una gran noticia que se le dé impulso y estímulo a esa empresa estatal, así como fue la Mesa, con la empresa provincial de energía, que hoy también empecemos a hablar de una empresa provincial minera en todos los rubros y en todos los ámbitos. Bien, la última. Hace muy poquito se acaba de aprobar el proyecto Cerro Amarillo. ¿Qué opinión tenés? También es muy resistido por parte de la sociedad. Bueno, es totalmente positivo porque tenemos que saber qué tenemos debajo de nuestros pies. En definitiva, es eso lo que tenemos que ver nosotros. A ver, Mendoza siempre se dijo que Malargo es un departamento minero porque tiene exploración de superficie en calidad y en cantidad, pero nunca hubo una exploración para saber qué hay realmente, porque puede que tal vez no esté lo que pensamos. El otro día con Yerradio fuimos y da, la verdad, una gran alegría ver los mantos de hierro que tenemos en ese lugar y eso es lo más importante. Así que es una gran noticia después de más de 20 años que volviéramos a explorar en Mendoza y por sobre todo, siempre con el cuidado del ambiente. Miren, yo soy nacido en Malargo y les puedo garantizar que lo que más cuidamos es el ambiente en todos los ámbitos y eso es lo que hay que dar en la discusión y el desafío. Hay que realmente animarse, convocar a todos los especialistas, convocar a todos los especialistas en nuevos métodos de extracción también y darse lugar a que los mendocinos vivamos mejor. Recién veía la lucha docente por los salarios, ¿no? Y si ustedes observan las provincias que ponen arriba, son provincias que tienen, como dices, en definitiva que tienen productos con precios internacionales y eso es lo que tenemos que lograr en Mendoza. Si logramos tener mayor cantidad de petróleo, mayor cantidad de minería, claramente va a mejorar los salarios de todos los mendocinos porque vamos a generar mayor desarrollo de salud, en educación y demás. Así que es un desafío, pero hay que dar la discusión y hay que dar el debate. La última que te pregunto, y tengo que hacerlo, hace muy poco tiempo también se produjo el reconocimiento de tierras mapuchas en su provincial. Bueno, ¿qué opinión tiene respecto y cómo están abordando ese tema? Bueno, lo he planteado en varios medios. Nosotros no tenemos mapuche. Eso, en primer lugar, hay que aclararlo. Mendoza no tiene mapuche. No lo digo yo, lo dicen los especialistas. Lo que sí tenemos son pobladores ancestrales que son productores, que llegaron, se arraigaron en el sur de Mendoza y que llevan más de 5 o 6 generaciones sin la posesión de sus tierras. Pero esos productores no quieren ser comunidades aborígenes porque no creen en la propiedad colectiva. Ellos sí quieren ser propietarios, pero de la propiedad privada. Es fundamental que se escuche a los vecinos y que se escuche también al municipio. Como intendente tengo que hacer un reclamo que no es menor, que no fuimos parte. Ni siquiera nos convocaron y nos preguntaron si habían registros en el municipio respecto a esas comunidades aborígenes que no las hay. Ahora, si ustedes me preguntan ¿Tenés registro de puesteros con 5 o 6 generaciones viviendo en el lugar y sin tener dominio en su tierra? Yo te puedo asegurar que tengo todos los registros, todos los apellidos y todas las generaciones prácticamente. Hay que hacer que participemos los gobiernos locales que somos los que lidiamos en la diaria con los vecinos y los que realmente conocemos la territorialidad en cada uno de los lugares. Bueno, acá estamos en esta vendimia que sin duda es una vendimia muy particular porque es una vendimia en un año electoral viviéndolo bien me parece que siempre la política tiene que reinar la oferta electoral la cercanía con la gente en contar lo que pensamos pero no estoy de acuerdo un poco con cómo está teñido todo esto frente al palco acá hay muchos turistas la vendimia de todos los mendocinos y mendocinas y me parece que no es necesario es válido no sé si era tan necesario. Bueno, estábamos muy expectantes con las medidas principalmente el Ministro Massa que vino a dar respuesta a una demanda que se daba desde hace varios meses esto de lograr un cambio que sea competitivo y nos dijo que a partir del 1 de abril va a darse dentro de las economías regionales ciertas medidas primero para la vitivinicultura incluso para recuperar la capacidad de la competitividad exportadora recuperar mercados pero aún así mantener también el precio del vino en el mercado interno en la mesa de los argentinos así que junto a otras medidas que anunció me parece bastante importante y relevante.